Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT regional más seguro. En el momento que más nos necesites, te atendemos de inmediato. Alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín acordaron en sesión de comuna que se desarrolló esta mañana pedir opinión técnica al Colegio de Ingenieros y de Arquitectos para determinar la situación de la implementación de la ciclovía. Asimismo, vieron el tema del cambio de horario en el recojo de la basura para no interrumpir el tránsito. Pagos de bono de 350 soles empezará el 8 de septiembre. Los beneficiarios que recibirán dicho monto serán las personas de los programas Juntos, Pension 65 y Contigo. Asimismo, pobladores que no tengan trabajo por la pandemia y que estén dentro de padrón nominal del gobierno considerados como vulnerables. Joven mujer acusada de estafar a través de las redes sociales bajo la modalidad del voucher falso podría pagar hasta con seis años de cárcel. Abogado Gonzalo González exhortó a las personas que hacen negocio por internet primero verificar si el cliente depositó en su cuenta. Conductor de unidad menor murió instantáneamente luego de impactar con camión cisterna. Lamentable hecho sucedió esta mañana en la carretera Fernando Belaún de Terri Sur, tramo Pucacaca, Buenos Aires. Pasajero, quien sería un efectivo policial, terminó herido. Efectivos de la comisaría de Morales detuvieron a Germán Amasifu en Sinaragua, alias el escurridizo, quien en el año 2020 se fugó de la custodia de un efectivo policial cuando era trasladado al Poder Judicial. Familia de madre de cinco hijos que fue asesinada por su propia pareja recibió apoyo de manos unidas. Feminicida ya está preso, mientras que padre de la víctima, que operado de ambos brazos, también fue víctima de su yerno que le fracturó sus miembros con un hacha. Dos señales de par en el Girón Libertad en Tarapoto llamó la atención de conductores. Subgerente de tránsito del municipio, Tarapotino, explicó lo que sucedió. Pobladores pidieron en sesión de comuna detener implementación de ciclovía en Tarapoto. Con cartel en mano, joven pide que con dinero de ciclovía ayuden a personas necesitadas. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAT regional más seguro. En el momento que más nos necesites, te atendemos de inmediato.